Durante este feriado de carnaval 2022, 6.500 cámaras del ECU 911 monitoreamos a nivel nacional. Hemos recibido 125.774 alertas que nos generaron 51.237 emergencias, esto es del 21% menos que el carnaval del año anterior. El 77% fueron de seguridad ciudadana, esto es 39.206, el 10% de gestión sanitaria, 5.227 y el 8% por gestión de tránsito y movilidad, 4.170. En cuanto a alivadores, hemos registrado 7.034 alertas y se han generado fichas por estas emergencias, al igual que de escándalos, 4.151. Las ciudades con mayor complejidad, Guayaquil, Quito y Ambato. Lastimosamente, un dato que siempre nos preocupa, la violencia intrafamiliar, hemos registrado en estos cuatro días, 2.010 emergencias respecto a este tema, es decir, promedios de más de 500 diarias. Playas, hemos registrado presencia de más de 206.000 personas en todo el eje costero, lo que duplica la cantidad de personas del carnaval del año anterior. Las principales playas que fueron visitadas por los ecuatorianos fueron Playas Villamil, Cruzita, Chipipe, Atacames, Salinas, entre otras. También es fundamental indicarles el movimiento que tuvimos de los ecuatorianos por los diferentes terminales del país. Registran 614.287 personas. ¿Cuáles son los terminales de mayor movilidad? Guayaquil, Quito, Ambato y, sobre todo, Puerto Viejo. Respecto a los vehículos de transporte liviano que se movieron por todos los ejes viales, especialmente por los peajes del país, registramos 1.378.174 vehículos. El peaje de mayor demanda es el de Rumichaca con Río Bamba, de 942.000. Esto da claro la pauta conjuntamente con el de Chongón, Santa Elena, de 164.083, que el destino preferido por todos los ecuatorianos fue todo el eje costero, pero sobre todo las provincias de la Sierra Centro, de la Sierra Norte y también del Austro. Lo que significa que en este feriado se movilizaron, tanto por terminales terrestres como por todos los ejes viales del país, 1.992.461 personas. Es decir, este feriado superó las expectativas del mismo Ministerio de Turismo que estaban más o menos proyectadas en 1.200.000 personas, pues cerca de 2 millones de personas se movilizaron por todo el país durante el feriado de Carnaval.